Estrategia e Inteligencia Internacional. Sebastián, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos, don Javier. Bueno, en estos últimos meses, la guerra del espionaje, ¿podemos decir que se ha intensificado? Pues sí, así es. Fíjate, los países occidentales intentan infligir un daño duradero a la capacidad de inteligencia rusa para llevar a cabo operaciones encubiertas. La expulsión, sin precedentes, de 500 funcionarios rusos de capitales occidentales es un símbolo de ello, ¿no? Formalmente, estos funcionarios se describen a sí mismos como diplomáticos, pero todo el mundo sabe que la mayoría son agentes de inteligencia encubiertos. Algunos habían estado realizando espionaje tradicional. ¿Qué es el espionaje tradicional? Pues es cultivar contactos y reclutar agentes que puedan transmitir secretos. Algo que los países occidentales también están haciendo dentro de Rusia. Pero se cree que algunos estaban llevando a cabo lo que los rusos llaman medidas activas, que van desde la difusión de propaganda hasta actividades encubiertas más agresivas. Recordamos que Polonia hace poco dijo que los 45 rusos que expulsó estaban involucrados en acciones para socavar la estabilidad del país. ¿Y podemos decir, Sebastián, que hay algunas misiones concretas en desarrollo? Bueno, en desarrollo y que ya se han desarrollado, porque desde 2014 las agencias de inteligencia occidentales han estado trabajando para identificar a los espías rusos involucrados en las actividades que te estaba diciendo antes que era lo que denunciaba Polonia. Uno de ellos es la unidad GRU 29155 de la inteligencia militar rusa, que se cree que está encargada del sabotaje, la subversión y el asesinato. Fíjate, se tardó casi siete años descubrir que la unidad estaba detrás de una gran explosión que destrozó un depósito de municiones en un bosque checo en octubre del 2014 y entre los miembros de este grupo se encontraban algunos de quienes ya estuvieron involucrados más tarde en los envenenamientos de Salisbury en el Reino Unido en 2018. El mismo equipo también intentó envenenar a un traficante de armas de Bulgaria que había almacenado armas en el depósito checo, que después volaron. Una teoría era que la explosión y el envenenamiento estaban relacionados con un suministro de armas para Ucrania, donde el conflicto acababa de empezar. Los miembros de esta unidad también participaron en sacar a los líderes prorrusos de Ucrania en 2014 y la inteligencia occidental sigue vigilándoles de cerca. Pero hay una cosa que hay que especificar. Marcar espías individuales es un trabajo súper costoso. Cuanto más grande es la presencia, más difícil es controlar exactamente lo que hacen. Esto ya lo manifestó un funcionario estadounidense a la BBC, pero esto ahora puede estar cambiando. Los funcionarios occidentales dicen que las expulsiones recientes son más que un gesto simbólico de protesta. Son parte de un impulso más amplio para degradar la capacidad rusa para hacer daño. Pero expulsiones ha habido desde varios países. Efectivamente, sí, porque algunos países se cree que han tenido una presencia particularmente significativa. Fíjate, Berlín expulsó a 40 rusos. Sin embargo, otro funcionario de inteligencia occidental dijo que creía que Alemania había alojado a cerca de 100 oficiales de inteligencia rusos, sirviendo incluso como base de operaciones. Y todos los que estamos tocando todo esto y analizando estos temas de inteligencia y geopolítica y tal, nos hacemos una pregunta y se lanza una pregunta al aire. ¿Por qué el Reino Unido no ha expulsado a nadie? Pues porque las autoridades dijeron que todos fueron expulsados después del suceso de Salisbury y que los únicos espías que quedan son oficiales declarados que actúan como enlaces para los contactos formales, pero ya no es que sea muy probable, es que es seguro que el MI5 los vigile en busca de cualquier señal de que están realizando actos encubiertos. En Estados Unidos, las expulsiones se basan en investigaciones de cada individuo. Todas las decisiones sobre a quién expulsar se basan en información recopilada por el FBI en función de lo que están haciendo. Tal y como lo explicó el funcionario del FBI, me parece que era en la BBC, los países occidentales han estado cooperando para garantizar que cualquier persona expulsada de cualquier país por espionaje no pueda pedir una visa en otro país. Las agencias de inteligencia creen, sobre todo, que estas expulsiones tendrán un impacto debilitador en la inteligencia rusa, mientras ésta se tiene que esforzar por determinar cómo pueden continuar estas operaciones. Y una cosa, ¿este tipo de inteligencia puede llegar a matar? Puede llegar a matar y mata. Mira, según Estados Unidos, hay dos tipos de inteligencia, ¿no? La información estratégica, que es general, sobre los planes y objetivos de guerra rusos, y la de datos tácticos para el seguimiento a tiempo real de los movimientos de las tropas. Estos tipos de información, efectivamente, pueden matar. Los datos de geolocalización para rastrear a las tropas sobre el territorio permitirían a los ucranianos montar operaciones de eliminación selectivas. La ofensiva que se está llevando a cabo en el Donbass requiere algo más que información estratégica, ya que los ucranianos deberían saber con precisión de dónde y cómo viene el enemigo para poder defenderse adecuadamente. Este tipo de información puede tener un efecto desmoralizador en las tropas rusas que ya sufrieron un duro revés, como todos sabemos, en su intento de tomar Kiev. Así que probablemente estarán más a la defensiva si piensan que Ucrania conoce su posición exacta, lo que hará que su avance sea bastante más lento. Pero esta apertura de información por parte de la inteligencia estadounidense no es sólo un acto hostil de Estados Unidos a Rusia, también es, paradójicamente, fíjate, una forma de indicar que no se involucrarán más en el conflicto. ¿Por qué? Porque una nación dispuesta a comprometerse militarmente en un frente siempre se guardará su inteligencia para poder utilizarla cuando crea necesario. En otras palabras, Moscú tendrá realmente algo de qué preocuparse el día que los espías estadounidenses callen. ¿Y podemos decir, Sebastián, que la Casa Blanca se está moviendo muy cerca de la línea roja respecto a esto del intercambio de inteligencia con Ucrania? Efectivamente. Parece que el gobierno de Joe Biden ha aumentado el intercambio de inteligencia que comparte con Kiev, contribuyendo al éxito en ataques contra el ejército ruso, incluso contra altos líderes rusos. Pero este trabajo de inteligencia plantea dudas de hasta dónde está dispuesta a llegar a la Casa Blanca para ayudar a Ucrania a luchar contra los rusos. Mientras intenta evitar provocar a Moscú para no verse envuelta en el conflicto. Funcionarios de la administración de inteligencia estadounidense ya manifestan que existen límites en la información que comparte con Ucrania y que no van a traspasar. Incluida, fíjate, la prohibición de proporcionar datos sobre los principales líderes rusos por su nombre y graduación. Sin embargo, hay algunos funcionarios actuales y otros anteriores que sugieren que los límites que ha establecido la administración Biden son arbitrarios. En parte porque el resultado final es el mismo. Ataques ucranianos que matan altos líderes rusos. Pero a pesar de la amplia inteligencia que Biden ha compartido con Ucrania, incluidas comunicaciones interceptadas e información sobre movimientos de tropas rusas, la mayoría de senadores republicanos han acusado a la Casa Blanca de no hacer lo suficiente. Y un asunto más, Sebastián. La CIA considera que China es el aliado silencioso de Rusia en esta guerra con Ucrania, ¿no? Efectivamente. Mira, así lo manifiesta el director de la CIA, William Barnes, que además dijo, ojo, que Pekín es la prueba más dura que la CIA se ha enfrentado en sus 75 años de historia. Busca superarnos en todos los campos, dijo, desde la fuerza económica hasta el poder militar y desde el espacio al ciberespacio. Y agregó que como servicio de inteligencia nunca hemos tenido que luchar con un adversario con más alcance en más campos. Estados Unidos ha criticado, y lo vemos en diferentes medios de comunicación repetidamente, a China por su negativa a la hora de condenar la agresión de Rusia contra Ucrania. Y les ha advertido abiertamente a Pekín de no brindar apoyo militar al Gremlin para reforzar su ofensiva. Pero, ¿China qué hace? Se mantiene al margen y no hace comentarios directos al respecto. Ni siquiera, fíjate, apoya los comentarios del portavoz del Gremlin, Dmitry Peskov, cuando dijo que Biden no está en posición de hacer acusaciones de genocidio contra Rusia, porque las manos de Estados Unidos no están limpias. De todas formas, y para terminar, Putin, creo, se está preparando para una guerra larga en Ucrania y ni siquiera una hipotética victoria en la parte oriental sería suficiente para poner fin a la guerra. Putin realmente podría recurrir a métodos más drásticos a medida que continúa la guerra, aunque solo usaría armas nucleares, si percibe una amenaza existencial para Rusia. Pues veremos lo que ocurre. De momento larga ya está siendo esta guerra. Sebastián Martínez Ferraté, periodista especializado en geoestrategia e inteligencia internacional. Gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muy buenas noches a todos, don Javier. Un abrazo grande. Muy buenas noches. Fran, guerra de Ucrania. Ya has oído a Sebastián que Putin está dispuesto a todo, a que se alarga.